Queridas y queridos amigos, lo viví en carne propia. Quiero informarles que lamentablemente fui expulsado de forma arbitraria por el régimen. La policía borivariana... Hola, ¿qué tal amigos? Les habla José. Simplemente José. Otro soldado derechango cae en el campo de batalla venezolano. El primero fue el teniente Chente Fox, quien se subió a un avión que lo llevaría a Caracas, pero Nicolás Maduro le dijo, ¡Te me bajas, chachalaca! Y el segundo, el segundo fue el soldado raso, empresario aguacatero, pescador fracasado, conocido como el Macaco Cortés, quien llora como desquiciada porque en Venezuela, en Venezuela no le permitieron hacer todo el circo que está acostumbrado a hacer en México. Esta triste historia derechanga inició cuando el Botasmeadas, mejor conocido en el bajo mundo como la chachalaca Motorola, se trepó a un avión junto con otros exmandatarios latinoamericanos. Para ir a hacerse la de jamón a Nicolás Maduro en la elección presidencial de este 28 de julio. Y ya te la sabes, el inútil de Fox iba con sus deditos levantados, haciendo la B de la victoria que utilizó en su campaña en el 2000 en México. Y repetía como y, como y, como indignado. Venezuela libre del dictador suelo de siete suelas, hoy, hoy, hoy. Cuando de repente el controlador aéreo del aeropuerto le dijo al capitán del avión, Atención, vuelo 223, aeronave de Copa Airlines, hotel, papa, one, eight, two, two, Charlie, Mike, papa. Si no bajan a esa chachalaca botuda que llevan ahí, no se les autorizará el despegue. Y que se arma la rebatinga, compayé. Los expresidentes derechangos se rasgaron las vestiduras. Se dijeron secuestrados, pero lo cierto es que ninguno de ellos, ninguno de ellos estaba autorizado por el órgano electoral de Venezuela para asistir como observadores, y mucho menos para entrometerse en asuntos que solo le competen a los venezolanos. La chachalaca, con la ansiedad protagónica que la caracteriza, tomó la palabra en el avión y afirmó que México padece del cáncer del autoritarismo y que la gran esperanza, la gran esperanza es que Nicolás Maduro pierda las elecciones. Vaya, vaya con la guacamaya, compayé. En Venezuela no es el día de hoy. Seguimos luchando día con día en los ventajos de su alcance, denunciando la arbitrariedad, el autoritarismo, la pérdida de las libertades, la violación a derechos humanos. En México no estamos exceptos de esta plaga de este cáncer que en Latinoamérica se está expendiendo y el triunfo de Venezuela el próximo día 28 es fundamental para la corrección de rumbo en toda América Latina. Así que ustedes nos tienen que dar ese ejemplo que nos están dando en este momento de ganas de cambiar las cosas, de decisión de pelear hasta el último segundo. Así lo hacemos nosotros, así lo hacemos una serie de pueblos latinoamericanos que hoy padecemos este mismo cáncer y puede llegar a ser tan grave como lo que ha provocado Chávez y Maduro. Por eso México, todos los demócratas, todos los que creemos en la libertad estamos sumados junto con ustedes a lograr destrabar este fenómeno que tanto está afectando a América Latina y a nuestras personas. Que Dios les bendiga los que puedan, quieran y tengan con qué registrarse, vayan a votar el domingo. Cada voto va a hacer la diferencia. Este fenómeno será un ejemplo real de lo que puede hacer un pueblo cuando se levanta se une y lucha por sus derechos y su libertad. ¡Que viva Venezuela! ¡Viva! ¡Viva! Gracias por ser bien. Estamos parados aquí en Caracas pero hay cuatro aviones ya de Copa que están también detenidos. y dicen que no los sueltan y no los dejan volar si no se bajan los cinco expresidentes. Le vamos a necear un poquito. De nada sirvió el berrinche de la chachalaca y sus compinches. Los bajaron del avión y aunque se disfrazó para reintentar burlar a la policía de migración lo detectaron por el olor a polilla y por el dibujo de esa planta maravillosa que a él le gusta tanto. Regresó y participó con sus acompañantes en una rueda de prensa donde se proclamaron los héroes de la democracia que estaban dispuestos a dar su vida por detener a ese dictador Maduro. Claro, siempre y cuando los opositores venezolanos se cayeran con una buena la nota porque no hay nada gratis en este mundo de rechango. Un grabadito más con la tristeza pero el ardor del pecho cuando este dictador suelo de siete suelas, Nicolás Maduro ha hecho otra de sus tropelías impedir que todos los vuelos de copa con destino a Caracas y a Venezuela fueran suspendidos y la gente dentro pasándose de calor pero escuchamos el himno nacional venezolano una y otra vez de todos quienes iban en esos vuelos y de todos quienes son amantes de la libertad y de la democracia. Qué cosa más hermosa. Ahora vamos a una conferencia de prensa. ¿Sabes qué es lo peor? ¿Qué digo lo peor? Lo peorsísimo, compaille. En una entrevista, Nicolás Maduro se carcajeó de la chachalaca. Y lo convirtió en la burla mundial. Leyó un tuit de un mexicano que le reprochó el habernos devuelto a México a la chachalaca botuda de Guanajuato. Porque si a los venezolanos no les sirve, a nosotros menos. Cilia, que está ahí, que es una chavala broma, me manda un twitter que sale, un post que llaman ahora, de un mexicano. Un mexicano escribe, no voy a decir el nombre, no lo conozco. Manda un post y dice, me parece una ofensa diplomática sin precedentes que el gobierno de Venezuela nos devuelva a Vicente Fox. Aquí tampoco nos sirve para nada. Vicente Fox, Mireia Bonposo se quedaron parados en el aeropuerto de Panamá porque no lo dejaron llegar a Venezuela. Porque ellos venían para las elecciones. ¿Por qué se está riendo? Pues si me llaman los mando a buscar, pobrecito, chicos. Ahora, ¿cuál es su posición al respecto, pues, de lo que ocurrió en Panamá? Yo creo que ellos son unos ridículos. Porque ellos saben que son personas no gratas. Son gente muy repudiada. De hecho, estamos recibiendo una protesta del pueblo mexicano porque les devolvimos a Vicente Fox. Son gente muy repudiada en sus países. Son la extrema derecha, racista, fascista. No estaban invitados por el poder electoral. Y el poder electoral decide a quién invita, a quién no invita. Yo en eso no me meto. Tú no me vas a ver. Si tengo mucho trabajo, tú no me vas a ver, Borja, a mí con una lista que venga, que no venga, que venga, que no venga. Yo los veo por redes sociales y me dan risa. Bueno, ya basta del marihuas. Mejor hablemos del soldado raso de las huestes derechangas. Sí, ese inútil que no está de acuerdo con otorgar pensión a los adultos mayores y que los quiere enseñar a pescar. ¡Brujo! ¡Adivinaste! Me refiero al macaco Cortés. Después de sus vacaciones en Colombia, el macaco fue invitado por la oposición derechanga venezolana a echar pestes en tierra bolivariana contra el actual presidente Nicolás Maduro. ¡Ah, eso era música para los oídos del macaco! Viajar gratis en clase premier, hospedarse en una suite de un hotel de gran turismo, gozar de relajantes masajes en el spa y un excelente pedicure francés para sus delicadas uñas. Todo pagado por la derechanguiza venezolana y lo único que tenía que hacer era despotricar contra el mandatario venezolano. Tan luego llegó a su hotel. Al macaco ya le andaba y corrió al baño. Cuando de repente... El macaco se puso fúrico y gritó... ¿Quién es? ¡Estoy ocupado! Del otro lado le contestaron... ¿Ese qué? ¿Ese que le traemos las bailarinas que le mandan sus amigos, oiga? Rápidamente el macaco cortó el cartucho y se apresuró babeante y emocionado a abrir la puerta. No había ninguna bailarina. Eran 15 policías bolivarianos. Lo quisieron sacar por los pelos, pero ¿qué crees? ¡El macaco no tiene pelos, compayé! Se les escabulló hacia el interior de la habitación y tuvieron que sacarlo haciéndole manita de puerco. Lo subieron a un avión y lo deportaron a Perú, donde le regresó la valentía y publicó el siguiente video. Queridas y queridos amigos, lo viví en carne propia. Existen enormes posibilidades de que el pueblo venezolano ya le ponga un alto a la autocracia de Nicolás Maduro. Quiero informarles que lamentablemente fui expulsado de forma arbitraria por el régimen. La policía bolivariana me detuvo en el hotel que me hospedaba. He platicado con muchos venezolanos en estos días. Muchos de ellos tienen miedo, pero todos tienen la enorme esperanza que van a lograr derrotar este domingo al dictador. La inequidad en el proceso es evidente. De hecho, solo existe propaganda del candidato oficial. Con amenazas obligan a los opositores a declararse a favor de Maduro. Las instancias electorales están completamente controladas. Se atreven a inhabilitar a los candidatos opositores. Deseo de todo corazón éxito a Venezuela. Triunfo a la plataforma unitaria opositora Edmundo González y a María Corina. Y deseo que lo que están padeciendo allá nunca, pero nunca ocurra en México. Les mando un fuerte abrazo. Les informo que ya estoy bien en Lima, Perú, que fue a donde fui deportado por las autoridades. Como todas las misiones derechangas, esta misión del macaco Cortés y el botasmeadas Chente Fox fue un total fracaso. Lo mismo que las misiones de Mochil. Lo mismo que las misiones de la representante del hipódromo. Ya para terminar, te dejo con ese dictador anglo, al cual la chachalaca botuda no lo puede ver ni en pintura por cometer el delito de ayudar a los pobres, en vez de repartir toda la lana entre la derechanguiza milloneta. ¿Qué opinas de todo esto? Escríbenmelo en los comentarios. Yo cuando comencé, iba yo con un megáfono a los pueblos y me escuchaban cinco. Y cuando se acercaban veinte, era yo feliz, feliz. Una de las cosas que nunca voy a olvidar es que saqué un aplauso en un camión urbano. Urbano, que como dicen los veracruzones, les zumba, porque me subía yo con unos volantes. Entonces hablaba yo, ya es tiempo de despertar, hay que acabar con la corrupción. Tiene que haber democracia. Al pueblo nada más se le utiliza. Vamos a luchar por un cambio verdadero.